porque la noticia no espera infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. Bien, continuamos con usted aquí en Grupo Fórmula, déjeme saludar en esta mesa de trabajo a doña Dolores de León, ella es presidenta de Colonos de Costa Azul, ya tenía rato que no la veíamos, ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gusto saludarla. Pues trabajando muy fuerte, Marco. Bien. Antes que nada, un saludo a tu público y realmente agradecer como siempre, toco esta puerta y siempre se me abre. Por supuesto, bienvenida, como siempre, muchas gracias. Hay una convocatoria importante, al parecer, hay ahí algunos, no sé si convenios, pero sí algunos proyectos. Sí, Marco, realmente este, ahora sí que, pues no, se puede hablar mal del pasado, pero nunca pudimos hacer nada con esa directiva en Costa Azul, y ahora, ahora sí nos abren las puertas, estamos trabajando conjuntamente, pues, miro con Capama, que ya nos pusieron inclusive una oficina en la calle de Barsford, para cualquier problema, todas las personas que tengan problemas con Capama, pueden ir a esta oficina, Capama se está acercando a nosotros, bueno, nosotros nos acercamos a Capama, tocamos la puerta, le pedimos que. Claro. Que podríamos ser la primera colonia muestra de que se puede regularizar, porque si lo quieren hacer a nivel de Acapulco. Sí. Pues no se va a poder. Claro. Entonces, nos ofrecimos como mesa directiva a que fuera en Costa Azul, que veamos cuáles son los errores, los aciertos, lo que está bien, lo que está mal, y entonces, de ahí, para irse a otras colonias. Entonces, ya la gente puede llegar a esta nueva oficina, está en Barsford. En Barsford, sí. Está, si no me equivoco, a espaldas del centro de convenciones, casi, casi, ¿no? Sí, es muy cortita Barsford. Claro. Está al principio del lado, bueno, es dependiendo de donde vengas, ¿no? Sí. Pero en Barsford inmediatamente está un letrero de Capama. Y ahí es para todo tipo de. Ahí para todo tipo. ¿Pagos también? Sí, claro, sí. Lo que pasa es que también por parte de de Capama se está haciendo un levantamiento de todo Costa Azul para ver quién, ¿sabes que somos los deudores más grandes de Acapulco? Costa Azul. ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué, Marco? Que la mesa directiva de Aprefka está de acuerdo en que paguemos todos. Claro. O sea, tenemos que hacer un un una ciudad, un puerto, este con normas, con reglas, con orden, ¿sí? Con un idel y con derecho también de exigir. Claro, para poder exigir, pues tenemos que también tener nuestras propias responsabilidades. Sí, 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 así es. Entonces, es la idea de Capama. La segunda es la Secretaría de Salud. El año pasado tuvimos muchísimos problemas de dengue y entonces estamos pidiendo a la Secretaría de Salud que ya también nos respondió, el que nos certifiquemos como colonia libre de Mosco del Dengue. Sí. Y para esto, el lunes a las once de la mañana, hay una una reunión con la Secretaría de Salud y realmente estos este este espacio que lo estamos pidiendo para poder invitar a todos los colonos. Todo esto es para el bienestar de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, pero tenemos que estar de la mano, tenemos que trabajar juntos. Y el tercer este programa es el del reciclaje que ya tenemos un año con un centro de acopio. Sí. Ya fuimos casa por casa para enseñarles cómo se debe separar. En septiembre, perdón, en agosto, estamos mandando, bueno, ya mandamos unos volantes en el que se le está diciendo que se les va a respetar sus bolsas separadas de sus desechos separados, porque la queja de toda, todo Acapulco cuando he dado una plática es, bueno, es que yo separo y el carretón me revuelve todo, hasta mis narices me voltea las 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 bolsas para este, para para quitar todos los desechos. Entonces, la lo que estamos pidiendo es que ya se está respetando y el este el en este mes vamos a pedir que ya nada más entreguen sus bolsas separadas. Sí. Ya el día de hoy ya nos prestaron un camión de saneamiento básico, porque en octubre vamos a empezar a a multar quien saque su basura, quien no la separe, o quien no le entrega el camión, o al centro de acopio. Y es que con estas lluvias, el que pone su basura, esa mala costumbre de ponerla todavía fuera en bolsas, nada seguras, porque con las lluvias y con los perros, gatos, etcétera, se riega la basura por toda la calle, y nadie se atreve a recogerla. Bueno, algunos sí, algunos sí se tienen el ánimo de barrerla. No, mira, realmente un aplauso para esta nueva administración. Así es. Nos están ayudando muchísimo, pero, pero precisamente, nos están pidiendo que los colonos también colaboren. Hace falta esa parte. Sí, porque además, yo creo que esto es muy justo, Marta, el que, el que, o sea, el gobierno no puede con todo, tenemos que colaborar todos los, los, los habitantes de Acapulco, y ahorita vamos a empezar con los de Costa Azul, y esa es una invitación para que se unen a nosotros, y tenemos unos teléfonos que, si me hace a favor, sí, sí, por favor. Es el cuatro ochenta y cuatro ochenta y siete treinta y nueve. Cuatro ochenta y cuatro ochenta y siete treinta y nueve, sí. Y el cuatro ochenta y cuatro cero cinco cero ocho. Cero cinco cero ocho. La oficina está abierta de nueve a tres de la tarde. ¿Dónde está la oficina? La oficina está en frente de la iglesia. Ah, bien. Sobre el camellón. Sí. Frente a los tarascos. Frente a la iglesia, sobre el camellón, frente a los tarascos. Sí. O sea. ¿Está en el camellón? Lo que era el módulo de policía. Sí. Donde está el módulo de policía. Sí. Ahorita es en nuestro centro de acopio. Hay un módulo de policía. Ah, ahí es. Ahí en nuestro centro de acopio, que de lunes a viernes recibimos, nada más nos pueden dejar ahí. Claro. Ya lo acomodamos, y los sábados estamos cambiando por arroz, frijol, azúcar, y aceite. Bien. Está trabajando maravillosamente, esta también es una invitación a las demás colonias. Claro. Que quieran hacer todo esto, con muchísimo gusto compartimos toda esta experiencia que estamos teniendo, de si errores, este, aciertos, problemas, buen y malo, lo podemos compartir y hacerlo por colonias. Porque querer componer todo Acapulco, pues, está medio claro. Difícil. Pero por colonias lo podemos hacer, y con la buena voluntad de la ciudadanía, Acapulco puede volver a ser, si no el glorioso que fue antes, uno de los lugares más, bueno, es el lugar de los más bellos de de mundo, pero sí turísticamente hablando, poder tener un mejor turismo. Un mejor turismo, una mejor imagen, y por supuesto, pues no hacernos, ¿no? Si debemos el agua, pues hay que pagarlo. Lo malo aquí es que cuando debemos la luz, o debemos el sistema de televisión por cable, o el teléfono, sabemos que si no lo pagamos, nos lo cortan, entonces pagamos. Sí. Pero en el agua no. No. Sí. Entonces, ahí es donde está la gravedad, y es por eso que. Pues mira, ya la ley protege a a las instituciones de del agua. Sí. Y ahora sí que es una invitación a que vengan, es una invitación, les van a dar facilidades a través del convenio, es una invitación, pero después va a ser la ley completamente. Ahí está, tenemos que sumarnos y por supuesto, nosotros vamos a estar muy atentos de estas convocatorias por parte de esta esta unidad, esta, ¿Cómo se llama? Unión de colonos de Costa Azul que que usted preside. Algo más que desagregar. Pues Marco, muchísimas gracias, por favor, colonos de Costa Azul. Ahí están ahí. Por favor, únanse a nosotros, estamos trabajando muy fuerte, necesitamos de todos ustedes para vivir nosotros mismos mejor. Muchas gracias. Así es, cuatro ochenta y cuatro ochenta y siete treinta y nueve y cuatro ochenta y cuatro cero cinco cero ocho siempre siempre trabajando, Dolores León, bienvenida como siempre. Pues no me habías visto porque ando trabajando y y ahí sigue un nuevo manual. Sí. En cuanto me lo den. Ah, por favor. Vengo a enseñar. Para poderlo compartir. Para mí quedó padrísimo. Los espacios abiertos siempre. Claro que sí. Un gusto. Gracias. 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 Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, Televisión, Internet.